A ver chicos, acá les muestro, ya por aquí, bueno, por aquí está el mar lógicamente, allí ya se ve donde ha caído el sol, por acá está la recife de coral donde estuve esta tarde, realmente es una vista fantástica, una brisa. Ya estamos en el hotel que hoy realmente nos habían asignado a la agencia de viajes, les muestro, bueno, aquí está la habitación, tenemos la 310, todo se activa a través de la tarjeta chicos, vamos a cerrar para hacer el video tranquilitos. Para encender tu video y colocar la tarjeta en esta parte que ven ahí y automáticamente prende el aire y prende el TV, como para notar es mucho más sencilla, muy pequeña, como el anterior que teníamos en el Coral Rift, este es el Abed C-Suite, se llama este hotel en estos momentos, realmente pues el error se nos favoreció porque tuvimos como mejor, por decirlo así, un día mejor privilegios, bueno, vamos a abrir esto. Bueno chicos, les muestro, diciendo por aquí en la entrada, bueno, está la puerta donde uno coloca la tarjeta, por aquí tenemos una sillita nomás, por aquí tenemos un tendido, creería yo que es eso. Por aquí, bueno, por aquí tenemos la TV en este soporte de madera, muy espectacular, por cierto, este soporte se ve elegante, está que es con decodificador. Por aquí tenemos la clásica mesita de noche, una cama doble, por aquí tenemos las dos toallas, el aire acondicionado que ya lo había mencionado. Bueno chicos, que mal les cuento. Por aquí ya habíamos colocado las maletas, tenemos para acomodar, importantísimo, por aquí tenemos una acá fuerte, la verdad no creo que la vayamos a usar. La ropita sí como vamos a estar hasta el viernes, o sea, cinco días de contando desde hoy, vamos a estar acá, yo creo que hay que acomodar un poco. Bueno, por aquí el baño, pues desafortunadamente no tengo mucho para mostrarles, por aquí el baño como para notar, bueno, por aquí estamos hola hola, por aquí tenemos la taza, dice que está esterilizada, por aquí tenemos, bueno, algunos detallitos, la ducha. Ya no tenemos tina de baño, lo voy a extrañar, la verdad que fue muy chévere bañarme dos veces allí. Básicamente, este es el verdadero hotel en el que vamos a estar durante cinco días, como les digo, nos favoreció bastante el tema de que no hayan podido irnos a estadía el día de ayer, así que ayer y gran parte de hoy logramos pasar en este Coral Reef, pero bueno, ahorita nos tocan adelante aquí chicos, esto es lo que hay y pues quería mostrarles cómo son esas habitaciones de este hotel. Básicamente hemos vuelto al mar, en estos momentos ya es casi tarde noche, son exactamente las seis de la tarde, he querido venir al mar en la noche para verlo, realmente nunca, nunca había estado en el mar de noche, bueno, como les decía, fue mi primera experiencia el día de hoy viniendo al mar. Sin palabras de ver lo hermoso que es esto, ni de hasta increíbles playas de Cartagena, es una sensación única que se vive, espero poderla vivir más tiempo, no la clásica frase que dice, solo se vive una vez en la vida. Espero poder estar mucho más tiempo por acá, realmente, pues ya sé que el hotel no es el mismo, no es la misma calidad como en donde estábamos, pero venir acá es espectacular, venir acá es muy chévere, ver estas vistas, ver cómo está anocheciendo junto al mar, es único. Voy a mostrarles un poquito más de detalles, cómo se ve todo. Vean chicos, acá les muestro, ya por aquí, bueno, por aquí está el mar lógicamente, allí ya se ve dónde ha caído el sol, por acá está el arrecife de Coral donde estuve esta tarde, realmente es una vista fantástica, una brisa, espero que esté escuchando bien el audio, muy fuerte, una brisa espectacular, muy fresca, es único, único esa sensación de estar en el mar, ver estos increíbles edificios tan altos, casi que rascacielos, podría decir yo. Es muy, muy chévere realmente chicos, de verdad que me quedo sin palabras, son unas vistas muy bellas, y me descubran que les repita mucho, pues que me gusta, que me encanta, pero es que realmente, de una persona como yo que nunca, de verdad que nunca había podido venir por acá, es muy reconfortante, da alegría poder conocer nuevos lugares turísticos, pasarla bien, realmente chicos, una sensación única en la vida, espero poder continuar aquí, como les digo, hoy lunes 18, estamos por acá, estaremos hasta el viernes 22, espero poder seguir disfrutando todo esto, cada día mostrarles un video de cómo es por acá, y pues chicos, seguirla pasando bien, así que les seguiré documentando toda esta belleza. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado este video, quería dejarlo así corto, ya que el que sigue sí es muy, muy bueno, bueno, por lo menos a mí me gusta bastante, espero que me sigan acompañando en esta aventura aquí en Cartagena, quiero mostrarles lo que más pueda, todo lo que he vivido, mi experiencia, y bueno chicos, recuerden suscribirse y denle like para apoyarme, bye bye y hasta luego, chao. ¡Gracias!